¿Cómo se ha vivido estas dos semanas con el profesor Almirón? Muy bien, muy bien. Contentos con toda la disposición, como lo he dicho. Pero vienen con unas ideas demasiado buenas que nos van a ayudar, nos van a facilitar para seguir logrando y haciendo más grande lo que es Atlético Nacional. Y bueno, estamos en pretemporada aprovechando al máximo de captar las ideas, de implementarlas lo más rápido posible y dejarla plasmada en la cancha, que eso nos va a facilitar a muchas cosas. Siempre prima el profe en lo que hemos trabajado estos días con él, en la presión, en la buena tenencia de la pelota, en darle buen trato al balón, en implementar fútbol y sacar ventaja en muchos sectores del campo. Eso es lo que siempre nos ha enfatizado mucho estas semanas que hemos trabajado con él. ¿Te han propuesto venir a jugar a la MLS? No, 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 nunca. Nunca he tenido, pero siempre ha sido una de las ideas y siempre he tenido en la mente de jugar a la puesta, en la oportunidad de venir a este fútbol, porque me encanta el país, por sus costumbres, por todo, por la tranquilidad. Y que bueno, ojalá tenga la oportunidad de venir a este fútbol en cualquier momento. ¿Se trabaja todos los días pensando en selección colombiana? Sí, claro. Mientras uno está vigente y juega al nivel que está jugando el fútbol y haciendo bien las cosas, siempre está con la ilusión y el sueño de volver a la selección. Sí, ellos me saludan, los profes, todos. Siempre ha habido una comunicación, porque en realidad nunca hubo ninguna clase de problemas con ellos. Y bueno, siempre de afuera, cuando no estoy ahí, le hago la mayor fuerza a la selección para que las cosas le salgan bien. Gracias.